Universidad de Crucita 2015 Basado en hechos reales Ya terminé ¿Me puede llorar una pregunta? Mira, ahí tenés todo Gracias Listo, terminé Eso era lo único que me faltaba Señorita, dime eso que tiene ahí No, p***o Dime eso que tiene ahí No, es que no tengo nada Usted se cree muy lista, ¿no? Que sepa que esto le va a costar el semestre Sí, yo sé, pero no, no Yo quiero pasar como pasó mi amiga Carla Ella es mi amiga y me contó ¿Y a qué se refiere con eso? Mire, yo sé que las mentiras no son buenas Y yo voy a ser honesta con usted Yo tengo más dedos aquí Del lado de acá Y tengo otro Acá Y ella me contó como Había pasado con usted La verdad Yo quiero usar la misma metodología Yo nunca he sido buena con los exámenes Escritos Pero sí con los exámenes Puedo hacer pie, señorita, por favor Toma ese asiento Mire, todo el mundo tiene un precio Y yo estoy dispuesta a pagarlo, ¿sí? Entonces es el precio que quieres pagar, ¿no? Ajá Ok Espere Es que le quería hacer una preguntita ¿Con cuántas más he estado? ¿De qué viene la pregunta? Es que eso lo pone muy bien ¿Ah, sí? Pues bueno, he sido p***o por muchos años Entonces Ya te vas a imaginar Más de un p***o He sido así, como tú ¿Pero cuántas? No sé No sé el número exacto Muchas, quizás Señor director Señor director, esperes un momento Necesitamos hablar con usted A ver, niñas Si es por el tema Que están perdiendo el semestre Con el p***o Esteban No tienen nada que hablar conmigo No, no es eso Se lo juramos que no es eso Sí es del p***o Esteban Pero es que no es nada que ver Él nos está dejando su pretoria A mí y a mis compañeras Simplemente porque se quiere Aprovechar de nosotros A ver, señoritas Escúchenme Esteban es uno de los p***o Más intachables Que yo tengo en mi institución Y ustedes no me van a venir A por favor Y de esa fama Él se aprovecha para Tiene que ver Tiene que ver Lo que está pasando en este momento Por favor No se va a arrepentir Mire, yo no tengo tiempo para perder Tengo muchas cosas que hacer En mi oficina Véalo, véalo No pasa nada Le van a ir conversando Con su compañera Por favor, espérense Ay, ay, ay En ese momento Mire, mire, mire Como se le está acertando Está cerrando la puerta Mire, mire Vamos, por favor Vamos O sea que Carla y yo No somos las primeras En pasar por Ese cuerpecito Pues, ¿qué te puedo decir? No todos son aplicados Y a algunos les cuesta Un poquito más Entonces Sí, tal vez sí Pero mejor bien Señor director De eso estábamos hablando Esteban ¿Te das cuenta De lo que acabas de hacer? Señor director Esto debe ser una confusión Usted sabe cómo son estas señoritas Qué mentiroso que eres No fue ninguna confusión Tú sabes perfectamente Por qué nos dejaste supletorio Mira, esteban Sabes que lo que acabas de hacer Es terrible, ¿verdad? Acabas de tirar por la borda Tu carrera A ver, señor director Permítame, les explico Usted sabe bien mi currículo Sabe de dónde vengo Estas señoritas están aquí Por un motivo Usted sabe bien Cuáles son los antecedentes Esteban Te están grabando Ni siquiera No sabes mentir Te están grabando Mira, y ese tipo de cosas No las voy a permitir ¿Sabes tú cuántas chicas Han dejado su carrera Justamente por esto? Por este tipo de abusos ¿Sabes qué? Acabo de llamar a la policía Y todo ese aprecio Que yo te tenía Se ha terminado Vas a quedar detenido Así que por favor Retira Que te retires Lo logramos Sí Por favor Este video fue realizado Y publicado Con fines de entretenimiento Y con autorización de imagen De quienes aparecen en pantalla